Deslinda el secretario de seguridad pública Ardelio Vargas Fosado a la dirección general del Cerezo de la responsabilidad de la fuga de los 11 reos el pasado domingo señalando que esta se dio por omisión de anomalías por parte de la administración municipal de Dolores Parra tras la advertencia de irregularidades dentro del penal. Si estamos viendo que hay un intento de autogobierno dentro, si hay internos que tienen el control de determinadas áreas, si hay negocios adentro, si se está cobrando, si alguno de los custodios tiene alguna vinculación o algún familiar ahí dentro, si alguno de los custodios está tomando el control o está vinculado o es un riesgo para la población y para la propia seguridad del centro, todo esto lo advertimos. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.